saludos a todos yo soy Marilyn blogs y esta vez vamos a preparar un pollo delicioso de una manera muy diferente así que quédate conmigo porque esta receta es para ti voy a cocinar muslos de pollo estos muslos no tienen hueso puedes utilizar los que tienen hueso a mí no me gusta poner los de hueso porque tardan mucho en cocinarse y quiero que el pollo quede totalmente cocinado aquí tengo ajo en polvo pimienta negra sal al gusto orégano y mostaza cada una son media cucharada excepto la mostaza que es una cucharada entera también voy a estar poniendo miel salsa de tomate mantequilla y voy a estar cocinando con dos cucharadas de aceite el aceite de tu preferencia yo estoy utilizando aceite de avocado también voy a poner el jugo de un limón y de las verduras que voy a poner pueden ser las de tu preferencia pero yo voy a poner zanahoria papa cebolla y cilantro y comenzamos en un sartén brevemente ya calentado voy a poner el aceite junto con la cucharada de mantequilla voy a revolver el aceite con la mantequilla y esto permitirá que el aceite no se queme estoy cocinando a fuego medio bajo y una vez que ya está la mantequilla y el aceite juntos ya revuelto voy a comenzar a poner el pollo voy a dejar que se selle por ambos lados voy a tapar para que con el vapor se comience a cocinar pero antes voy a colocar un poco de sal y luego cuando voltee el pollo por el otro lado pondré un poco más de sal para que quede parejo el sabor y ahora colocó la pimienta y el orégano para que el orégano quede más molido lo colocas en la palma de tus manos y lo frotas estoy colocando el ajo en polvo pero si tú tienes ajo fresco también lo puedes utilizar vamos a estar moviendo de manera que no se nos vaya a quemar ninguno de estos condimentos que estemos poniendo en el polvo y ahora si tapamos y esperamos aproximadamente 15 minutos a fuego medio vuelvo a revisar y voy a mirar que las piezas agarren un color doradito una vez que ya esté el color dorado vamos a remover cada pieza sacamos y reservamos y en la misma cacerola vamos a poner a freír la cebolla vamos a esperar que se caramelice una vez ya caramelizada vamos a colocar la papa y también vamos a colocar la zanahoria recuerda que tú puedes combinar las verduras que quieras las de tu preferencia yo esta vez estoy utilizando solamente la zanahoria y la papa voy a revolver y ahora lo que voy a colocar es la cucharadita de mostaza y ahora pongo la salsa de tomate y en la cajita de descripciones voy a dejar todos los ingredientes que utilicé para esta receta y ahora coloco media taza de agua esto es para formar una salsa en seguida coloco el jugo de limón y ahora pongo las piezas de pollo recordemos que el pollo no está totalmente cocinado pero con la salsa se va a terminar de cocinar ahora pongo cilantro y ahora sí vamos a ponerla bien solamente estoy poniendo una cucharadita de miel si no tienes miel puedes utilizar azúcar esto suavizará a lo ácido del tomate y el limón o puedes omitirla ahora sí vamos a tapar y dejar que se termine de cocinar totalmente el pollo y este es el delicioso resultado de un pollo diferente y de la manera que yo lo voy a estar acompañando es con un delicioso arroz blanco espero te haya gustado esta receta buen provecho si es la hora del almuerzo o la hora de la cena también te invito que si no te has suscrito a mi canal te suscribas active la campanita de notificaciones para más vídeos me dejes tu comentario y tu dedito arriba bendiciones para todos cuídense mucho 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 donde quiera que se encuentren y nos vemos hasta un próximo vídeo